Toca pues oye Jóvenes del ayer muchachos aún quiero preguntarles Digan los apellidos que más se extienden, que más se expanden Quispe, son numerosos más que los ojos, créanme Flores, segundo lugar a nivel nacional, mi gente Rodríguez, es de Tumbe, Satana y en todo el Perú los tienes Sánchez, es un broder de los morales y de los banques Hermano peruano, extiende tu mano En la noche te espera, los rojas celebran De lado, amigo, por siempre contigo Los García cantan, los Calderón bailan Arriba, abajo, al centro y adentro Jóvenes del ayer muchachos aún vuelvo a preguntarles Digan los apellidos que más se extienden, que más se expanden Mamani, Rivera, Gondorí, Herrera, Fernández, Gutiérrez, Ramírez, Paredes, Pérez, Gómez, Ríos, Torres, Díaz, Sanas, Vargas, López Hermano peruano, extiende tu mano La noche te espera, los rojas celebran Peruano, amigo, por siempre contigo Los García cantan, los Calderón bailan Arriba, abajo, al centro y adentro No hay Valdivia No hay Luqui No hay Villacaba No hay mesa No hay Valdivia No hay Valdivia No hay Valdivia Los que entran cuando sale González, González Y salen cuando entramos Los ramos, los ramos Y el todo lo coordina Medina, Medina Y el que anda preocupado Delgado, delgado Lo silba Angulo Guaman y Mendoza Su pata espinosa Hermano peruano, extiende tu mano La noche te espera, los rojas celebran Peruano, amigo, por siempre contigo Los García cantan, los Calderón bailan Arriba, abajo, al centro y adentro Y arriba Y abajo Y abajo Y abajo Al centro Y adentro Subtitulado